Muy buenas noches, los saluda Esteban Moctezuma aquí en Tocando Vidas. Tenemos al señor gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés. Bienvenido Rubén. A sus órdenes, muchas gracias. Está aquí con nosotros por varias razones, una de ellas que para nosotros es muy especial es porque Fundación Azteca, las orquestas sinfónicas Esperanza Azteca y sus coros, Limpiemos Nuestro México, Torreón Orgullosamente Limpio, son programas que se han hecho con todo el apoyo del señor gobernador y por eso queríamos platicar de ello. Y además Coahuila está ahorita muy mencionado desde que hubo elecciones, elecciones discutidas y últimamente incluso han salido temas dolorosos, difíciles, que vamos a platicar con el señor gobernador en materia de seguridad. Entonces, Rubén, Coahuila, un estado que no se conoce bien en la república, pero que es de un tamaño impresionante. ¿Cuarto lugar en competitividad? Déjame te digo, es el tercer estado en territorio más grande de nuestro país. El puro municipio de Ocampo, Coahuila, tiene 22 mil kilómetros cuadrados, mucho más grande que muchas entidades federativas y pues con una belleza impresionante. Hoy somos el segundo estado exportador de este país, somos el primer estado exportador de automóviles y tractocamiones y somos el primer estado productor en muchas cosas, en acero líquido, en plata, en carbón. Somos un estado poco conocido, poco poblado, pero muy potente, porque si somos el segundo estado exportador, también les quiero decir que son cinco los que exportan el 50%. Es una buena parte de la economía de nuestra nación, se sustenta en lo que hacen las y los coahuilenses. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto producirá Coahuila? En números te voy a decir, en números por ejemplo producimos el 20% de los automóviles que se exportan. En alimento producimos el 12% de los alimentos que consume el país. En electricidad, una cosa que poca gente lo sabe, debemos de estar produciendo ahora el 7% de la electricidad que produce México. ¿Y qué porcentaje de la población tendría Coahuila? 2.5% de la población. Casi triplicamos todo lo que hacemos. Y el PIB, nuestra contribución al Producto Interno Bruto, pues es mucho mayor que el porcentaje que representamos. Y nuestro PIB per cápita es muy alto. Pocos, pero muy productivos. Pues la verdad sí, y poco conocidos. Y muchas circunstancias que hay de Coahuila son poco conocidas en México. Como por ejemplo, pues que el puerto fronterizo de Piedras Negras, hoy por ferrocarril, es tan grande como el de Laredo. O que nuestra producción de plata refinada es la mayor del mundo. O que en Coahuila se está construyendo seguramente la planta más grande de producción de energía solar. La granja, bueno, el campo solar más grande de energía solar de América. O que tenemos la cervecera más grande del mundo construyéndose ahora. Esas cosas, pocos se saben. Nuestra planta cervecera va a exportar 25 millones de cervezas al día. Ese es el tamaño de la economía. Diarios. Sí, diarios. Del tamaño de la economía de Coahuila. Eso, pues, es totalmente desconocido. Y luego salen noticias que allá no son noticia y que, bueno, hay que comentar. Cuéntanos de las elecciones. ¿Todo está en orden ya? ¿Sigue alguna controversia pendiente? Hay una controversia legal, pero yo comentaría algo que es bien importante, Esteban. En este país tenemos que acostumbrarnos a los litigios electorales. Antes eran discusiones que llegaban incluso a la violencia y ahora no. El proceso de Coahuila es el último que se resuelve de los tres últimos y por eso no ha concluido. Pero si nos vamos a la resolución de Domex, pues, fue un día antes de la toma de protesta. Entonces, las cosas están tranquilas, están en paz. Cada quien tiene certeza, pues, de lo que uno cree que sucedió. Acabamos de asistir y de acompañarte al debut de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, Saltillo. ¿Qué nos puedes decir de ese, pues, don que tienen los niños y las niñas de Coahuila para aprender tan rápido a tocar música clásica? Pues, que queremos más. Así resumo todo. Tenemos ya en Torreón, tenemos en Saltillo. Al principio de la entrevista fue muy claro. Nuestro estado es muy grande. Entonces, de Saltillo a Acuña hay más de 500 kilómetros de distancia, más que de San Luis Potosí de la Ciudad de México. Esta es la segunda orquesta. Los niños son maravillosos, las niñas y los niños. Muy rápidamente se incorporan a esta expresión musical. Claro, y no es porque esté aquí en la casa de ustedes, también decirlo. La forma, el diseño de las orquestas, el conocimiento para llegar a lo que escuchamos hace unos días, pues, lo logramos porque estamos en alianza con ustedes. Y la prueba es la otra orquesta que tenemos en Torreón. La de Saltillo tiene, además, otro componente que es importante para la comunidad. En Saltillo está la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y esa escuela nutre a la... De maestros, claro. De maestros, bueno, de músicos a la filarmónica del desierto que fue creada en esta administración. Y nutre de maestros a la orquesta... Esperanza Azteca, claro. Esperanza Azteca. Y hoy muchos niños que están en Esperanza Azteca, pues, quieren ir a la Escuela de Música y dar un círculo y terminar incluso de maestros de otra esperanza. Esperanza Azteca. Hicimos algo bueno, creo, muy bueno, con el apoyo de ustedes. Hablando de cultura y hablando de paz, salieron unas noticias muy escandalosas, muy fuertes, de una alianza del gobernador Moreira con los Zetas, de un pacto antes de entrar al gobierno. Me veo obligado a preguntarte esto, Rubén. ¿Qué nos puedes decir sobre esa noticia? Y te agradezco la pregunta, como se le ha agradecido a algunos otros medios de la Ciudad de México, porque es la única forma de revertir algo que, si no fuera así, es muy difícil para nosotros. Esta investigación, ya no sabemos si es de la Universidad de Texas y si es investigación, porque la Universidad de Texas parece que se deslinda y el investigador dice que no es investigación, que es recolectar informaciones. Y tiene una serie de errores, falsedades, medias verdades y aprovechar circunstancias para crear un ambiente que no se vive en nuestro Estado. Primero, si hubiera habido tal componenda, ¿por qué ahora tenemos una disminución del 82% de los homicidios? Única en el país. Segunda, ¿por qué todos los capos están en la cárcel o están abatidos? Todos los capos del grupo delictivo están o en la cárcel o abatidos. Tercera, ¿por qué estamos creciendo económicamente como ahora? Hemos crecido en doble en turismo, en 162 mil empleos. Estamos en una economía ahora muy bollante. Es muy difícil defenderse cuando te sueltan desde el centro del país una andanada de esas y que tú tienes que reaccionar. Yo diría, y se lo hemos pedido a la universidad que aclare que, por ejemplo, no tiene ningún documento mexicano, que la fotografía que ilustra todo el documento es una fotografía de un hecho que pasó en el 2005. ¿Cuál fue la estrategia para conseguir esa paz en Coahuila? Cinco cosas rápidas. Una alianza efectiva con el gobierno federal. Segunda, mejores policías. Somos el Estado que tiene menos policías, pero mejor pagados y todos con pruebas de control de confianza. De hecho, yo presido la Comisión Nacional de eso. Tercera, más infraestructura para que haya más soldados allá, más policías. Tenemos dos cuarteles nuevos, uno en frontera, Coahuila, y otro en Piedras Negras, cada uno para un batallón. Y estamos por inaugurar una brigada militar de más de 3.200 soldados. Cuarta, más empleo y más escuelas. En el sexenio este se hicieron, con el apoyo del presidente Peña, 235 preparatorias, 8 universidades, una escuela de medicina nueva, una escuela de ciencias de la salud nueva, dos escuelas de psicología, una escuela de derecho nueva, y duplicamos varios tecnológicos. Hoy tenemos 50 mil muchachos que de no haber hecho eso no estarían estudiando, además de los que ya estudian. Y la otra es el empleo, 162 mil empleos. Pero la quinta es apostar a la cultura. Gastamos como nunca, creo, en eventos culturales. Hicimos alianzas donde salimos ganando, como esta con ustedes, con estas orquestas. La cultura va junto con el deporte, invertimos más de mil millones de pesos en deporte. Entonces todo esto nos ha llevado, yo dejaría tres cosas en este tema de la Universidad de Texas, que no sabemos si es la Universidad de Texas. La primera es la disminución de la violencia. Está en las cifras oficiales. La segunda, el sentimiento de paz que hay. El envipe, es la encuesta que hace el INEGI, poco difundida, pero la que hace el INEGI, sobre quién se siente más seguro en el país. ¿Sabes quiénes son? Los pobladores de Piedras Negras, Coahuila. Los más de todo el país. Los más de todo el país están en Piedras Negras, Coahuila. Que es un lugar que tuvo muchísima violencia y que ahora no la tiene. Allende, es el lugar donde pasaron cosas terribles, tiene tres años sin ningún homicidio. A mí cuando me dicen, es que no tiene salida del país, no se tiene. La salida está en Coahuila, si ustedes lo ven. Modestia aparte, pero hablo por todos los coahuilenses, porque lo logramos entre todos. Y con el apoyo del presidente de la República. Poco difundidos, sí. Y a veces tratado de torpedear, como esto que nos pasó hace unos días. Pero al final, incluso los nombres que se mencionan, que se hace alusión, todos tienen orden de prevención. Finalmente, ¿qué papel tiene también, por ejemplo, programas en los que participó mucho Coahuila, como Limpiemos Nuestro México, en donde la gente sale y crea un entorno limpio, un entorno cuidado? No puede haber seguridad si la gente no está orgullosa de lo que es. O sea, tienes que estar orgulloso. Para que una población se levante, tiene que estar orgullosa. Y entonces, están orgullosos de sus hijos que ejecutan música. Están orgullosos de tener una orquesta que ejecuta música. Están orgullosos de su entorno porque está limpio, porque es distinto. Están en paz, porque con ustedes decimos otras cosas. A lo mejor no la recuerdas, pero aquel proceso para potabilizar agua, a partir de apoyos que ustedes nos dieron. Bueno, solamente puedes llegar a la paz si hay eso, orgullo, reconciliación. Y en lugares como Allende, hoy se presentan orquestas. Y bueno, pues, yo estoy seguro que un pueblo que se acerca a la cultura se aleja de la barbarie y de la violencia y de todo eso. ¿Cuál es el mayor orgullo del gobernador Moreira que dice qué bueno que fui gobernador porque dejé esto? La paz. Tú y yo podemos circular a cualquier hora de la noche, la carretera que va de Saltillo a Piedras Negras, sin ninguna dificultad. ¿Y el mayor pendiente? Otras dos orquestas, otras tres orquestas tecas. Y no es gol. Mi estado es tan grande que vas a ver la bronca que se me va a hacer. Pues vamos a hacerlas todavía de tiempo. Pero ya le tocará al próximo gobernador. Pero, bueno, ya viste que en estos días pasados la gente de Piedras Negras se acercó a ustedes que quieren orquesta azteca en Piedras Negras. Así es. Qué bueno que tuvimos ese debut. Gracias por todo el apoyo durante el gobierno. Y, pues, seguiremos trabajando juntos por Coahuila. Muchas gracias. Rubén. Gracias, Azteca. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Gracias!